Hola chicos, hoy os vengo a hablar de la rosacea, que es una patología que da muchos dolores de cabeza a todos los que la tenéis. Yo tengo un poquito de rosacea, la tengo en grado muy leve porque la rosacea se puede tener desde grado 0 hasta grado 4. Por lo tanto, cuando tenéis pequeñas rojeces en la piel, o sea, enrojecéis fácilmente, sobre todo en la zona de las mejillitas, o cuando ya empiezan a salir los granitos, o cuando ya empiezan a salir incluso pústulas, o sea, cabecita de pus, o cuando a veces aparecen unas inflamaciones tremendas, pues son un distinto espectro de esta patología que es un rollo la verdad porque mezcla dos cosas. Mezcla lesiones tipo acné, que ya bastante tenemos con el acné, con enzima, piel sensible y rojiza. Entonces, bueno, es duro, pero no os preocupéis porque tenemos alternativas. Hoy día en la dermatología estética tenemos muchas alternativas para poder tratar la rosacea, así que nada, quitaros esto de la cabeza de, es que he leído que la rosacea no se cura, es que es para toda la vida. Bueno, es para toda la vida como para nuestro cuerpo, que es para toda la vida el mismo, pero tenemos que cuidarle, tratarle y con un tratamiento hecho, que como os digo siempre, y luego un tratamiento de mantenimiento vais a estar fenomenal y vais a empezar a querer vuestra piel a pesar de la rosacea. Os detallo nuestro sistema skin layer, ¿vale chicos? Mirad, el tratamiento médico dentro de la rosacea muchas veces va a ser medicación oral, muy compartida con el acné, la isotretinoína se usa, los antibióticos orales también se usan. También hay medicaciones tópicas hoy día que han salido, como la ivermectina, el metronidazol que es antiguo, que también para muchos tipos de rosacea sirven, de hecho la mía se me controla muy bien simplemente con metronidazol tópico e ivermectina tópica. Y luego, en cuanto a tratamiento láser de tratamiento médico, el láser IPL, bueno, le llamo láser IPL, pero en realidad no es un láser, es una luz pulsada intensa. Y a nivel físico es diferente del láser, pero bueno, cuando vosotros veis el equipo y la forma de funcionar y demás es parecido al láser, por eso para entendernos le solemos llamar láser. La cuestión es que la luz pulsada lo que hace es que detecta en vuestra piel dónde están todas esas rojeces y dilataciones vasculares, es decir, todas esas pequeñas arañitas, que os miráis de cerca al espejo y os veis pequeñas arañitas chiquititas rojitas o a veces puntos rojos, pues esas las capta el láser, la luz del láser y las quema. Las quema con una temperatura adecuada para cerrarlas y que no se vuelvan a abrir. Por tanto, la combinación de tratamiento oral, tópico y tratamiento láser es una parte del tratamiento médico de nuestro sistema SkinLayer super importante para, sobre todo, la fase aguda para el tratamiento del brote de rosácea. Pero, ¿qué es importante en el mantenimiento? Pues estaríamos ya más dentro del sistema SkinLayer en la parte de cabina cosmética. ¿Por qué? Sobre todo hay un protocolo que hacemos, un skin profesional piel sensible, que consiste en una limpieza aromatológica, pero claro, adecuada a ese tipo de piel, con un mimo, con un cuidado especial, con una extracción más suave, con una serie de productos más suaves, sobre todo en esto utilizamos toda la gama de SkinCeutical, de Redness, de Efecto Corrective, que van a hacer que la piel se sensibilice menos. Pero es que, claro, la piel con rosácea tiene un problema y es que, como se os pone roja con facilidad, cuando la limpiáis, cuando la laváis, se os pone más roja, entonces tenéis miedo hasta de tocarla. Casi nunca queréis utilizar productos que os limpien muy bien porque dices que se me pone mucho más roja. No pasa nada, aunque la piel se ponga más roja al inicio, se ha hilatado un poquito en los vasitos, pero es que tiene que estar limpia, porque si no está limpia, se mezcla ya, la se borrea, se inflama la piel un montón y entonces de una fase cero de solo rojez, pasamos a una fase ya inflamatoria, por lo tanto hay que limpiarla muy bien. Nosotros en cabina la limpiamos muy bien, al principio a lo mejor una sesión al mes, luego la vamos distanciando para no haceros que sea súper pesado. En una fase buena de rosácea podéis estar viniendo a la clínica cuatro veces al año más que suficiente. Y luego, en cuanto a la cosmética en casa, pues principios activos que utilizamos mucho son todos aquellos que bajan la rojez. Como os he dicho en otros vídeos, todas las marcas que tenemos de tratamiento médico, cosmético médico, tienen producto para la rosácea, yo creo que todas. Zueskin lo tiene, Skin Zótica lo tiene, Univeskin lo tiene, Oleskin quizás no tenga un producto tan específico para la rosácea, pero hay alguno de sus principios que sí que lo utilizo y Mediderma lo tiene. Y lo que más os suele costar encontrar son cosméticos que sean anti-edad y al mismo tiempo que sirvan para la rosácea. Pero los hay, los hay, de hecho cuando lo tengo muy difícil, en caso muy difícil, lo que hago es que os lo formulo yo, un cosmético de Univeskin, os meto los principios activos que quiero y con eso soluciono el problema. Entonces, la rosácea tiene alternativas, tiene cosmética, la rosácea hay que limpiar muy bien la piel, la rosácea requiere una higiene muy adecuada, nada de esto de que es que no me limpio, no me toco, olvidado. Bueno, yo os lo explico muy bien cuando venís a la consulta e insisto mucho en eso. Y también insisto en la parte de nutrición, pero la parte de nutrición de la rosácea, sobre esto me centro en la parte de seborrea y la parte de acné rosácea, que eso os lo conté en el vídeo anterior. Porque el resto de recomendaciones para la rosácea son un poco irreales y un poco reales para el día a día. Porque, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio intenso se agudiza la rosácea, vale, fenomenal, pero es que el ejercicio intenso favorece otras cosas, con lo cual yo no lo quito. Cuando tomemos un poquito de vino también se empeora la rosácea, vale. Pero es que tomar de repente una copita de vino, incluso un poquita cantidad a diario y los fines de semana, pues tampoco me parece factible que se lo vaya a quitar radical. ¿Qué más cosas? Por ejemplo, el picante. Bueno, tampoco estamos en España, tampoco es que comamos muchísimo picante, con lo cual es una recomendación que tampoco aporta mucho. Es decir, que las recomendaciones realmente que se daban tradicionalmente nutricionales para la rosácea me parecen un poco realistas y si bien se las explico a mis pacientes para que entiendan por qué a veces se toman una copa de vino y se ponen, buh, rojísimas, y a lo mejor hay algunas que dicen, bueno, pues paso de tomarme una copita de vino, pero podemos buscar alternativas de resolver patologías como la rosácea para que tengáis también una calidad de vida y podáis hacer una vida normal. Bueno chicos, pues contadme abajo todos los que tenéis rosácea, por favor, por favor, sobre todo en este vídeo tenéis que participar, todos los que tenéis rosácea, contándome vuestras experiencias negativas, positivas, si habéis hecho tratamiento en otras clínicas en Derma4u, contadme un poquito y hacerme feedback que necesito aprender de vosotros, chicos.